La Presidenta tomó la decisión de invertir, mejorar y eficientizar esta empresa con muy buenos resultados, pero la realidad internacional y local del mercado nos obligan a profundizar la gestión haciendo eje en la mejora constante y permanente de la productividad. Hoy estamos anunciando un conjunto de medidas a llevar a la práctica que inauguran una nueva etapa en esta nueva Aerolíneas Argentina. En cuanto a la red estamos decididos a incrementar en frecuencia y cantidad de vuelos nuestros destinos nacionales, estamos dispuestos a subsidiar cuanto sea necesario para que esos objetivos se cumplan. Creemos que hay algo más que la rentabilidad económica en la ruta a Buenos Aires-La Rioja, Buenos Aires-Formosa, Buenos Aires-Catamarca, Buenos Aires-Santiago del Estero, Buenos Aires-Ushuaia, Buenos Aires-Río Gallegos. En la decisión de integrar la Argentina en un país tan grande como el nuestro no existe la integración sin aviación. En relación a lo internacional, el mercado regional latinoamericano es sin duda y se nos muestra claramente como el mercado más importante desde el punto de vista económico y en cantidad de pasajeros visitantes de nuestro país que representaron durante el año 2010 el 71% de los turistas. En cuanto a la flota, se hace imprescindible cumplir con el plan de negocio presentado por el Secretario de Transporte y por el Presidente de la Compañía el 9 de noviembre de 2009 al Congreso de la Nación. En el mismo se habló de modernizar y homogeneizar la flota. Tener una flota tecnológicamente heterogénea implica tener más aviones improductivos porque se necesitan más aviones de backup sin volar, se necesita una mayor estructura de mantenimiento, un mayor stock de repuestos porque cada tipo de aeronave tiene un mantenimiento particular y más pilotos porque cada piloto está capacitado y preparado para volar un solo tipo de avión. En cuanto a la cuestión gremial, Aerolíneas es de todos los argentinos, de cada uno de los ciudadanos de la Argentina, que estamos haciendo un esfuerzo para sostener y mejorar día a día la empresa. Bajo ninguna circunstancia la empresa podrá convertirse en el campo de batalla donde se diriman mezquinas discusiones corporativas. Cualquier diferendo, conflicto, reclamo que reconozca sus bases en un problema gremial será derivado inmediatamente al Ministerio de Trabajo de la Nación que será la segunda y última instancia en la resolución del problema y que además es el ámbito político, técnico y administrativo natural de resolución de los mismos. No somos nostálgicos, tampoco eficientistas como los neoliberales, simplemente como dijo la Presidenta, no somos neutrales ante los sectores más desprotegidos de la sociedad, en este caso los usuarios. Gracias.